¿Cómo hacer la celebración de Cristiano Ronaldo en FIFA 23? Te lo muestro acá. Socios, les recomiendo que si tienen que comprar monedas, lo hagan en tusfifacoins.com. Ahí vas a encontrar las monedas más baratas de todo el mercado. Y si presentas el código de descuento, URU, te vas a llevar un descuentazo. El enlace está en la descripción del video. Te lo recomiendo, no te lo pierdas. Hola, hola, queridos socios del club. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Grassman y quiero darles nuevamente la bienvenida aquí al canal, al club, a URU FIFA Club, tu canal de FIFA, querido socio, en un video de tutoriales que vamos a estar haciendo en este canal, que tuvo mucho éxito el año pasado y que otros van a querer copiar. Pero bueno, no importa, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cómo hacer la celebración de Cristiano Ronaldo en FIFA 23? Para que la puedas hacer con cualquier jugador. Tú estás viendo ahora clips en este momento de que lo estoy haciendo con Lewandowski, con Thomas Müller, con Koeman, para que veas que lo podés hacer con absolutamente cualquier jugador en Ultimate Team, en FIFA 23 Ultimate Team. El festejo que vamos a hacer de Cristiano Ronaldo es el sur, el bien clásico de Cristiano que a todo el mundo le gusta y mucho. Antes que nada, queridos socios, te voy a pedir que le dejes un click al botón de like, ese que ves ahí en pantalla, y que le des click también al botón de suscribirte, ese que ves en pantalla, activando como siempre la campanita de las notificaciones. Es muy sencillo. ¿Cómo se hace el festejo o la celebración? ¿O cómo se hace la celebración de Cristiano Ronaldo en FIFA 23? Muy sencillo. Te lo dejo acá. Exactamente. R1 y círculo, queridos socios. Es así, mirá. R1 y círculo en ese orden como lo tenés que hacer y te van a salir las celebraciones o el festejo, como quieras decirle, de CR7, la celebración de Cristiano Ronaldo, que te va a ayudar muchísimo para darle un poquito más de salsita a la hora que estés jugando FUT Champions, porque es un festejo muy largo y que es además un poquito tóxico, porque dura mucho tiempo y al ribar se lo tiene que fumar. Así que, queridos socios, gracias por haberle dado click al botón de like, gracias por haberle dado click al botón de suscribirte, gracias por haberme dejado un comentario ahí abajo y como siempre, muchísimas gracias por la muy buena onda que me dejasen absolutamente todas, todas, todas mis redes sociales. Acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!